Docente Seis de la mañana va Con los cuadernos No importa si hay frío o calor Si es verano o invierno Y vas a trabajar por un sueldo miserable Lo haces por vocación Eso es irrespetable Hoy otra vez despertó Sin voz en la garganta Y sin embargo salió Con la frente alta Esta suena en tu honor Que suena en tu marcha Valiente corazón Oso la esperanza Por Dios te pido hacer Que tu esfuerzo cuente No te desanimes Por esos delincuentes Olvidan que por vos Están donde hoy dirigen Creyendo ser mejores Por lo que un papel dice Policía Gobernador Consejal O presidente Desde el cura al ladrón Todos Dicen presente Bendiga Dios Tu voz Tu ser hasta tu mente Te saludo de pie Muchas gracias Muchas gracias docente Que tu esfuerzo cuente Que tu esfuerzo cuente No te desanimes Por esos delincuentes Olvidan que por vos Están donde hoy dirigen Creyendo ser mejores Por lo que un papel Por lo que un papel dice Policía Gobernador Doctor Consejal O presidente Desde el cura al ladrón Todos Dicen presente Bendiga Dios Dios Tu voz Tu ser hasta tu mente Te saludo de pie Muchas gracias docente